Las Memecoins siguen captando la atención de los criptoinversores y atrayendo a gente nueva a los mercados para tratar de aprovechar las cantidades locas de hype que rodean a Shiba, Dogecoin y los demás en este momento. Junto con todo este hype a menudo veo solicitudes para que cubran Memecoins y cuando lo he hecho, como en el caso de Doge y Shiba, ha habido mucho interés en este tipo de vídeo. Así que hoy voy a cubrir una nueva Memecoin llamada Doge Dash, con el objetivo de hacer que los juegos cripto sean fáciles y accesibles para todos. Se ha distinguido de las otras monedas nuevas que están apareciendo por ofrecer algo más que un logo chulo y en realidad están implementando algunas otras características. En este vídeo te cuento todo lo que hay que saber sobre el proyecto, incluyendo los planes para el futuro y cómo comprarlo. Antes de empezar, aseguraos de suscribiros y activar la campana para no perderos más vídeos como este, así como todo lo demás que publicamos aquí en el canal. Este es un vídeo patrocinado, o sea que gracias a Doge Dash por patrocinar el vídeo de hoy y como siempre, nada es consejo financiero, siempre hay que hacer vuestra propia investigación. Con esto dicho, en resumen, Doge Dash es un juego de plataformas en 2D muy adictivo, con mecánicas Play to Earn, en que los jugadores pueden ganar monedas a través de un juego de habilidad. El objetivo del juego es sencillo, atravesar los 10 niveles tan rápido como sea posible y recoger tantas monedas como sea posible en el camino. Si el jugador completa todos los niveles, es recompensado con un depósito de las monedas recogidas en su cartera. Cada uno de los 10 niveles es divertido y de ritmo rápido, y la dificultad aumenta con cada nivel. Dentro de cada nivel, los jugadores tienen que pasar por encima y por debajo de las plataformas mientras evitan a los zombies y otros monstruos mientras intentan llegar a la casa del perro y completar el juego. Para empezar un Dash, los jugadores tienen que pagar 100 monedas que luego se redistribuyen en el monedero de recompensas del juego para mantenerlo rebastecido para futuros jugadores. Hay un máximo de 10.000 monedas disponibles para recoger durante cada Dash, así que si un jugador la recoge toda así completa el juego, puede básicamente multiplicar por 100 la cantidad de monedas que utilizó para entrar en el juego. En realidad, hay una demo disponible en la web del proyecto aquí mismo que os enseñaré ahora. Como podéis ver, es un juego de desplazamiento lateral bastante simple, ya que está destinado para atraer al 99% de la población que aún no está involucrada en el espacio cripto. Después de todo, algunos de los juegos más populares del mundo son este tipo de juegos simples que se pueden jugar durante el tiempo libre, como Flappy Bird, Sonic o Mario. El equipo cree que la combinación de este tipo de juego con una mecánica play to earn fácil de entender y usar, y también utilizando la conocida marca Doge, da a este proyecto el potencial de ver una adopción masiva y generalizada en el futuro. El fundador de Doge Dash es Paul Kaslin, un director creativo nominado al Grammy que ha trabajado con celebridades como Justin Bieber, Rihanna y The Weeknd. El resto del equipo es público también y están trabajando con Narsen Studios para desarrollar el juego en sí. Cuando el juego salga a la luz, estará disponible tanto en iOS como en Android. Actualmente el juego está previsto que se lance en diciembre, es decir, relativamente pronto. Esta es otra de las ventajas de utilizar un formato de juego más sencillo, ya que el proyecto será capaz de lanzarse pronto en lugar de tomar mucho tiempo, como muchos de los otros proyectos de juego cripto previstos para el futuro. De todas maneras, junto a su experiencia en liderar un equipo y un proyecto, es probable que Paul Kaslin pueda utilizar algunas de sus conexiones para ayudar a comercializar el proyecto a una gran audiencia. Podemos estar seguros de que Kaslin cree en el proyecto porque lo ha financiado completamente él mismo y no ha recaudado dinero de VCs o a través de una preventa. El token se llama Doge Dash, se basa en la Binance Smart Chain y tiene una oferta máxima de 100.000 millones. Sin embargo, ya se ha quemado más del 10% de esa oferta. La distribución del token se muestra aquí. La mayor parte va a la comunidad, el 15% a comercialización, el 10% al equipo y el 10% a las recompensas del juego. En cada transacción se cobra un 9% de tasa, de esa. El 3% va a la dirección de la quema, el 3% se refleja de nuevo en los titulares actuales en forma de ingresos pasivos y un 3% se destina a pagar los esfuerzos de marketing. El token ha sido auditado por Solidity Finance para garantizar la seguridad. El token está disponible para comprar en la DEX PancakeSwap y, bueno, para aseguraros de que estáis comprando la moneda correcta, podéis copiar la dirección del token en su web o en la página de CoinGecko. Una vez que la tengáis y estéis en PancakeSwap, pegadla aquí. A continuación tendréis que ajustar su deslizamiento a por lo menos el 9% o, de lo contrario, la transacción fallará debido a la tasa del 9% que mencioné. Para ajustar el deslizamiento solo hay que hacer clic en este icono de engranaje aquí y escribid el nivel deseado aquí como porcentaje. Es posible que queráis hacer un poco más del 9% en caso de que haya muchas operaciones colocadas. Una vez hecho esto, solo hay que introducir la cantidad que queréis comprar y confirmar la transacción. Aseguraos de ajustar el deslizamiento a la cantidad normal después de completar la operación para que no os hagan front running en otras operaciones. Sin embargo, tendréis que volver a tener el deslizamiento al 9% para vender. La liquidez para la pool de trading en PancakeSwap ha sido bloqueada durante 6 meses. Si queréis ver el gráfico de DogeDash o ver otras estadísticas y análisis, podéis hacerlo en DexTools o PuCoin. Aquí en DexTools hay un gráfico completo de TradingView, así como información al lado como la liquidez, el volumen diario, el número de titulares y la circulación diluida de mercado. Una cosa que hay que tener en cuenta aquí es que, aunque el proyecto solo tiene unos dos meses de vida, ya hay más de 25.000 titulares, lo que demuestra la rapidez con la que ha ido ganando Adeptos. Otra cosa que podemos mirar aquí es la lista de transacciones recientes. Estas pueden ser interesantes, ordenadas de mayor a menor, porque pueden mostrarnos si los mayores titulares están comprando o vendiendo. Si echamos un vistazo a la hoja de ruta, podemos ver que además del lanzamiento del juego en diciembre, también se publicará una colección de NFTs en noviembre. Los NFT de la colección serán de los divertidos personajes que estarán en el juego. Durante este mes también habrá una AMA con el equipo y una campaña de marketing de influencers. Cuando el juego se lance, habrá un evento en Los Ángeles, por si estáis por la zona. En enero se celebrará una competición de speedruns, así como una tabla de clasificación de recompensas en el juego. En febrero, el equipo intentará que Doge Dash se liste en un intercambio importante y también añadirá nuevos niveles para mantener la emoción al juego, para que siga siendo emocionante e interesante. Si queréis saber más sobre Doge Dash, podéis hacerlo en el enlace de la descripción. También podéis seguir el proyecto en Twitter para estar al día de cualquier anuncio y otras actualizaciones. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Como siempre, un gran agradecimiento al equipo de Doge Dash por patrocinar el vídeo y nos vemos en el siguiente.